Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta columna se podría titular La violencia contra los pueblos es estructural. No depende de un gobierno determinado, aunque eso no quiere decir que los gobiernos sean inocentes. Acabo de llegar de México, donde estuve tres semanas visitando Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Morelos. Un panorama tres semanas no es mucho, pero alcanza para ver algo. Y lo que vi es que la violencia se está intensificando, que la violencia está llegando a ser una guerra de pobres contra pobres. Un enfrentamiento entre las y los de abajo. Estuve en una comunidad zapatista, en las bases de apoyo, ahí son poquitas familias, y alrededor tienen campesinos, campesinas indígenas que les están robando sus tierras que fueron recuperadas en el levantamiento del primero de enero de 1994. Y les están quitando tierras, ¿quiénes? Personas que para recibir políticas, subvenciones del gobierno necesitan mostrar que tienen tierra. Entonces se la sacan a otros. Es una política muy bien pensada, ¿no? Pero además, algunos excombatientes zapatistas que se fueron hace un tiempo y ahora quieren la tierra, porque cuando te vas del movimiento no te llevas la tierra, lógicamente, ¿verdad? Una tierra es común. Y así, sucesivo. Y son tan pobres como ellos, tan indígenas como ellos, tan campesinos como ellos. Entonces estamos entrando en un periodo en el cual el sistema, el capitalismo, está provocando una guerra entre los pobres. Y eso, por supuesto, los estados lo miran y dicen, ¡qué bien! Que se estén peleando entre ellos y nos dejen seguir con nuestros negocios. Tuve una conversación larga allí en el Nuevo San Gregorio, con bases de apoyo zapatistas, y un señor mayor, viejito, me decía, ya no hay gobierno. Esto es el desgobierno. ¿Qué estaba queriendo decir? Claro que hay gobierno, pero que en su territorio el gobierno no actúa. Se le reclama, se le demanda y no actúa. Y yo le decía, claro, resistir al mal gobierno es algo que sabemos hacer, pero ¿cómo se resiste al no gobierno, al desgobierno? Yo tengo la sensación de que el lugar es como el Cauca, un lugar que más o menos conozco, luego de la intervención oficial de que se daban 48 horas para desalojar y que las bandas siguen haciendo lo mismo, los violentos, es probable que se llegue a una situación en la cual el gobierno decida dejar que las cosas vayan por su propio camino. Y si esto es así, si estoy a lo cierto, la situación es muy grave, porque en ese sentido, ¿qué hacen los actores? Tienen enfrente a personas muy violentas, a manadas, a machos armados, que en general es así, son varones armados, muy armados y dispuestos a asesinar. Nos autodefendemos todo lo que podemos, bien, pero ahí la pregunta es, entonces, ¿no hay más camino que ese? ¿Que el resistir? ¿Que el aguantar? ¿Que el fortalecerse en el territorio? Bueno, son reflexiones que creo que tenemos que hacernos porque el progresismo, sea López Obrador, Lula, Petro, quien sea, llegó para quedarse. No es que ahora, no, no, el progresismo tiene una fuerza social muy grande y la ingobernabilidad, la violencia es estructural. Entonces, había antes de Petro y va a seguir habiendo con Petro. ¿Es culpa de Petro? Bueno, es muy difícil decir esto. En alguna medida no y en otra medida sí. ¿En qué medida no? Y termino con esto. En la medida de que la violencia responde a un modelo económico y a estructuras que se han creado para defender ese modelo, el ESMAD, unas determinadas fuerzas armadas, etc. Entonces, si no se cambia el modelo, y cambiar el modelo es muy difícil, pero es un camino posible, que va a haber crisis, que va a haber represión, sí, pero si no se cambia el modelo, no va a dejar de haber violencia. Entonces, en ese sentido, yo digo que es algo estructural y que los gobiernos, bueno, se encuentran con esa situación que es muy difícil de cambiar. Pero en otro sentido sí son responsables. ¿Por qué? Porque no pueden prometer algo que no van a poder cumplir. No pueden prometer el tal, el enorme cambio en los impositivos, en el reparto de la tierra, cuando luego para llevarlo a la realidad, para efectivizarlo, va a haber enormes dificultades. Y ellos saben que estas dificultades existen. Ellos saben que pacificar Colombia no es cuestión de voluntad. Es un tema mucho más profundo, mucho más difícil y que, insisto, sólo se puede hacer en el largo prazo si cambiamos el modelo. Bueno, son algunas reflexiones al hilo de lo que está pasando en América Latina que les quería dejar allí para compartir y para profundizar. Muchas gracias. Gracias.